Mi vida, déjame decirte lo que siento, te quiero mucho Ya te vas, quedan minutos nada más para dejarnos Y comenzamos a planear cómo encontrarnos La próxima vez, ojalá lo absurdo ya lo ves Y que, no me conformo con tenerte algunas horas Aunque confieso últimamente no me alcanzan Yo la miento en tu casa, deseándonos a la distancia Ay amor, no te extraño Tal vez, si tú no quieres que el amor entre en tu vida Será que aún no han sanado tus heridas Es igual que yo Tenemos miedo a enamorarnos Y que me dices tú, de lo que digo yo Podemos intentarlo y dejar llevarnos con el corazón Y que me dices tú, de lo que digo yo Podemos intentarlo y dejar llevarnos con el corazón No, y que me dices tú Tal vez, si tú no quieres que el amor entre en tu vida Será que aún no han sanado tus heridas Será que aún no han sanado tus heridas Es igual que yo Es igual que yo Tenemos miedo a enamorarnos Y que me dices tú, de lo que digo yo Podemos intentarlo y dejar llevarnos con el corazón No, y que me dices tú, de lo que digo yo Podemos intentarlo y dejar llevarnos con el corazón No, y que me dices tú, de lo que digo yo Podemos intentarlo y dejar llevarnos con el corazón No, y que me dices tú, de lo que digo yo Podemos intentarlo y dejar llevarnos con el corazón No, y que me dices tú, de lo que digo yo No, y que me dices tú, de lo que digo yo No, y que me dices tú, de lo que digo yo